Música Buenas noches amigos Tras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar atrás Y soy rebelde cuando yo me sigo a los demás Y soy rebelde cuando me vuelvo a ser aquí Y soy rebelde que es que quizás ¿Cómo dice? Nadie me conoce bien, alguno de estos días voy a escapar Para jugarme por un sueño Todo en la vida sabe que quiero ganar ¡Vamos! Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar atrás Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me vuelvo a ser aquí Y soy rebelde cuando me vuelvo a ser rebelde cuando me vuelvo a ser rebelde cuando me vuelvo a ser rebelde員 No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y estoy pensando en ti Y son rebelde cuando no sigo a los demás Y son rebelde cuando te quiero estar de aquí Y son rebelde cuando no pienso igual que ayer Y son rebelde cuando me juego estar de aquí Y son rebelde cuando no sigo a los demás Y son rebelde cuando te quiero estar de aquí Y son rebelde cuando no pienso igual que ayer Y son rebelde cuando me juego estar de aquí Y son rebelde ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!